Como periodistas, nuestra responsabilidad es llevarles a ustedes la noticia con inmediatez, pero sobre todo con precisión y objetividad. Estamos preparados para informar oportunamente con veracidad y conciencia de lo que nos afecta. Reportamos en vivo con actualización inmediata desde el lugar donde la noticia ocurre. Cubrimos los temas locales como nadie. Veracidad, objetividad. Esto es América Noticias. De lunes a viernes a las 10 por América TV.